Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La relación entre Ander Chell y Keren Bursin, una de las parejas famosas que aparecen frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas y atraen la atención de los medios, has sido objeto de muchas afirmaciones y especulaciones. A continuación te presentamos algunos de los reclamos y hechos que provocaron que este amor terminara. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La primera afirmación fue que Keren Bursin tenía una mala relación con Ander Chell y por eso aceptó ser socia de Demet Ostemir. Esta afirmación plantea la idea de que la competencia en la industria de la televisión afecta las relaciones. Otra afirmación fue que los celos de Ander Chell hacia Keren Bursin provocaron el fin de la relación. Por supuesto, no es de extrañar que se hicieran fundamentales acusaciones, ya que los medios de comunicación seguían de cerca cada momento y comportamiento de las parejas famosas. Otra afirmación interesante fue que Ander Chell estaba celoso del amigo cercano de Keren Bursin, Yasemin Ossilan. Algunas fuentes sugirieron que Yasemin Ossilan dejó de seguir a Ander después de la relación de Ander Chell y Keren Bursin y, por lo tanto, su relación se deterioró. Sin embargo, no hay información definitiva sobre la autenticidad de tales afirmaciones. La exactitud de los informes sobre la vida privada de las parejas de celebridades siempre es controvertida, y muchas afirmaciones pueden ser simplemente el resultado de especulaciones o malentendidos. Al final, no se dio ninguna explicación clara de por qué terminó la relación entre Ander Chell y Keren Bursin, y tales especulaciones pueden no coincidir con los hechos. Sin embargo, cabe mencionar que confirmó esta noticia en sus fuentes cercanas a la pareja. Vayamos a los otros detalles de esta noticia. La relación entre la famosa actriz Ander Chell y el empresario Hakan Sabank está a la orden del día. Supuestamente Ander Chell advirtió a Hakan Sabank sobre otras mujeres, y afirmó que este era un punto de inflexión irreversible en su relación. También está en la agenda que Hakan Sabank dejó de reunirse con algunos de sus amigos para poder localizar a Ander Chell. Su círculo cercano confirma que Ander Chell tiene celos en su relación. Sin embargo, también está entre la información que esta situación lo convierte en un problema de ego más que de persona. Se sabe que en su relación actual, le dijo a Hakan Sabank desde el principio que nunca aceptaría su situación con una segunda mujer. Se sabe que Hakan Sabank se ha mostrado reacio a entrar en ese tipo de entornos desde el comienzo de la relación. Todo el mundo está sorprendido por la cuidadosa tensión que pone Hakan en no ser material de revista. El primer punto que debemos mencionar antes de entrar en los detalles de estas afirmaciones es que este tipo de noticias pueden ser rumores comunes en el mundo de los tabloides. El hecho de que Ander Chell advirtiera a Hakan Sabank sobre otras mujeres parece ser una señal de problemas de confianza en su relación. Mantener la confianza en las relaciones es un elemento crítico para cualquier pareja, y tales advertencias pueden llevar a las parejas a revaluar su relación. Sin embargo, no hay información definitiva sobre por qué se hacen estas advertencias y qué efecto tienen. Además, la afirmación de que Hakan Sabank dejó de ver a algunos de sus amigos para poder conseguir a Ander Chell puede complicar la dinámica de la relación. Los motivos detrás de tales decisiones y sus efectos en la relación son un asunto privado de la pareja, y aún no hay una explicación oficial sobre sus motivos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.